¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos y en este vídeo voy a explicar cómo forrar y vestir un armario empotrado. El trabajo va a ser sencillo, lo complicado como siempre va a ser sacar las medidas, esas tablas que vamos a necesitar para poder hacer el trabajo. Este vídeo seguramente será muy largo, por lo que también subiré un resumen donde no se haga tan extenso y sea más sencillo y más cómodo de ver, donde podréis ver los detalles sin que sea tan pesado. Esta sería nuestra habitación, donde vemos que aquí tenemos un espacio hecho de obra, esta obra es que está hecho de ladrillos igual que el resto de la casa, pues lo que tendríamos que hacer sería forrarlo y después acondicionarlo a nuestro gusto, cada uno pondrá lo que más le interese, más baldas o más cajones, cada uno lo que a él le convenga. Yo voy a poner este ejemplo para que nos hagamos una idea. Este hueco, al ser de obra, es difícil que las paredes estén rectas, que estén a cuadras, por lo que yo lo haría de otra manera, yo tiraría estas paredes y lo que haría sería de una forma modular, haría módulos y lo pondría de esta forma, lo que pasa que hay que adaptarse a lo que el cliente quiera, así que os voy a explicar cómo se hace de esta manera. Pues para empezar lo que tenemos que hacer es tomar las medidas. Vamos a medir, por ejemplo, el frente y vamos a tomar todas las medidas que podamos, las más posibles. ¿Por qué? Pues porque al estar hecho de obra puede ocurrir que las paredes estén desniveladas, de tal forma que tengamos una medida arriba, otra abajo, otra en el centro o incluso que estén desniveladas de otra manera. También puede ocurrir este otro caso, que tengamos un desnivel y tengamos la misma medida arriba y abajo, pero como vemos, hay un desnivel apreciable y esto nos puede llevar a errores. Pues si cortamos la tabla a la medida que hemos tomado, vamos a hacer una tabla recta y vamos a perder espacio. Vamos a dejar parte del armario sin cubrir. Luego vamos a hacer una línea vertical, la mejor forma de medir un armario. Hacemos una línea vertical y vamos a medir una parte y luego la otra a partir de la línea vertical. Luego vamos a coger las medidas más largas de cada lado y esa va a ser la medida total del fondo. Como vamos a hacer una división en el centro del armario, podemos hacer esta línea vertical donde pongamos la división y así ya mediremos las dos partes que nos hacen falta. Y vamos a seguir midiendo el resto del armario. Mediremos ahora un lateral, la mayor parte que podamos, altura, la parte de arriba y la de abajo. Mediremos también el otro lateral. Aquí tenemos la viga, pues también la medimos, todas las medidas posibles que podamos tomar y la parte posterior. Ya vemos aquí también que hay que tomar la mayor parte de las medidas que podamos. Deciros que los descuadres los exageran un poquito para que lo viéramos bien. Luego también podemos ver que como vamos a usar tablero de 10, pues aquí vamos a tener un centímetro que vamos a poder jugar con él. O sea, un descuadre un centímetro no nos va a hacer ningún daño. Otra posibilidad es, a la hora de poner los tableros en la pared, pues poderlo calzar por la parte de atrás. Si nos pide por arriba, si nos pide por abajo y poder llevar la tabla hasta donde nos haga falta para evitar que haya huecos en vano. Si el descuadre fuera muy grande, pues lo que tendríamos que hacer es cortar la tabla a la medida más grande. Marcaríamos pues el descuadre que tuviera la pared y con una de las siguientes herramientas, pues tendríamos que cortarla y ajustarla a la pared. Tenemos el cepillo manual, el eléctrico, si es mucho pues podemos usar la segueta y así usaremos uno de ellos para poder comerle la parte que sobra. En este caso con el cepillo eléctrico le daríamos hasta rebajarlo a la medida que nos pidiera. Para explicaros este armario voy a poner un ejemplo de unas medidas. Vamos a suponer que los descuadres los tenemos solucionados y entonces os voy a explicar cómo se armaría. Estas medidas van a ser las siguientes. Aquí tenemos la planta del armario y tenemos 55 de fondo. Estas son las medidas interiores del armario. Luego tenemos un recoveco de 20 centímetros, otro recoveco aquí de 10 centímetros, una columna de 15 por 15 y aquí este otro lado tiene 40 y el fondo va a ser un 85. Vemos que la parte donde va a ir luego el frente tiene unos 70. En el alzado vemos que tiene pues lo que es un rodapié de 9 centímetros, también tiene un techo de 9 centímetros y lo que es también el hueco de donde va a ir el frente pues tiene 2,32 de altura. Pero ahora en perspectiva lo vamos a ver mejor. La altura del fondo va a ser 2,50 y lo que es el frente va a ser 1,85. Luego medimos el otro lateral, va a tener 55 de fondo y también 2,50 de altura. Vamos a ir al otro lateral, también vemos que tiene 2,50 de altura, que la viga mide 15 por un lado, 15 por el otro y nos queda el hueco de 40. Ahora iremos a ver lo que es la parte posterior y vemos que tiene pues lo que es el techo de 9 centímetros, el rodapié de 9 centímetros, este recoveco que son 10 centímetros y este otro recoveco que son 20 centímetros. Vemos que lo que es el hueco de donde va a ir el frente tiene 1,70 y 2,32 de altura. También vemos que 2,32, 9 y 9 son los 2,50 de la altura total del techo al suelo. Ya os he dicho que esto vamos a suponer que no tenemos ningún descuadre, si tuviéramos descuadre ya os he dicho como habría que solucionarlo. En primer lugar haríamos lo que es la estructura y vemos que está dividida en tres partes, en tres zonas, lo que es el maletero, una zona derecha y una zona izquierda. Aquí vemos que la parte del maletero la vamos a poner a 1,90 del suelo y luego estas dos zonas las vamos a dividir pues no a la mitad sino que quede la división en el centro de lo que es el hueco del frente para que luego la puerta como vamos a poner la que sea corredera pues se abra se queda un lado abierto y al abrirla para el otro lado se quede el otro lado abierto que no nos pille la división en medio de la puerta. Esto lo vamos a ver mejor aquí. Sabíamos que el fondo era 1,85 y que este entrante de aquí son 20 centímetros y luego lo que es el frente va a ser 1,70. Pues es muy fácil, 1,70 la mitad son 85. 85 más 20 pues es un metro 5. Ahora aquí vamos a tener un metro 5 pero como hay que descontar los 19 del grueso de la separación vamos a poner aquí le descontamos 9 milímetros y aquí un centímetro por ejemplo y nos va a quedar un lado de 1,4 con 1 y el otro lado de 79 y así nos va a quedar luego separado lo que es el frente a la mitad. Vamos a tener un hueco aquí de una medida y otro hueco aquí de otra medida. Entonces sacamos ahora lo que es el desgrose, el material para hacer lo que es el habitáculo. Vamos a ver aquí las medidas de los tableros que necesitamos. La altura va a ser 1,90. La altura que vamos a poner el maletero va a ser 1,90. Entonces la parte de abajo será a 1,90 de altura. 1,4 con 1 la pieza está de aquí, la que os he dicho antes. 79 por la otra pieza. Luego 20 esta de aquí, 10 para el otro lado y luego vamos a tener 2 de 15 que va a ser esta y esta. Estos de 15 van a ser muy sencillos. La viga son 15 centímetros. Aquí vamos a tener un centímetro. Pues la vamos a poner 15 y nos va a sobresalir aquí un centímetro, pero como tenemos que tapar, pues esta también va a ser de 15. No tenemos que descontarle nada. Luego tenemos la de 53. 53 aquí teníamos 55, pero tenemos un centímetro de la parte de atrás, otro centímetro de esta otra parte, pues se nos queda en 53. Aquí no os ocurre lo mismo. Tenemos la de 10, aquí tenemos la de 15, como teníamos 40, pues es un centímetro aquí, otro centímetro aquí y se nos va a quedar en 38. Estos asteriscos van a ser, pues luego a la hora de cortar las partes horizontales, pues que tenemos que hacerle este corte. Eso ya lo veremos luego más adelante. Ya hemos visto la parte de abajo. La parte alta del maletero, pues no lleva división. Hemos visto que iba solamente en una pieza. La altura va a ser 57,1. 57,1 ¿por qué? Me tengo 1,90 más 57,1 se me quedan 2,47,1. Pues efectivamente vamos a tener una división que va a medir 19 milímetros y luego vamos a tener el techo que va a medir un centímetro, lo que suma 2,9. Pues es la medida que nos queda. Un 85 ¿por qué? Pues porque la vamos a poner en una sola pieza. Aquí, al no tener división, pues lo ponemos en una sola pieza. Seguramente los tableros en una sola pieza, pues tendríamos que poner la beta atravesada, porque no da ese ancho. Pues lo podríamos poner igualmente en dos cachos, a la mitad o donde nos viniera bien, que nos diera la medida del tablero. Luego lo mismo que anteriormente. 15 para la viga, 38 para este lado, 20 para este otro, 10 para este de aquí y 53 para este de aquí. Siempre contando con lo grueso de los tableros. Los tableros van uno sobre otro y siempre se come lo que es el grueso. ¿La de 9 por 1,70? Son dos. Pues claro que sí, es para el rodapié de abajo y para la zona alta de aquí, pero por la parte interior. Estas medidas de aquí de 1,3,2 y 77,9 las vamos a ver mejor en la zona anterior. Estas van a ser los suelos de lo que es el armario. Y serían los mismos, son 53 porque hay que descontarle lo grueso, lo grueso de estas medidas. Ya hemos dicho que teníamos aquí una pieza de un centímetro, el fondo que es otro centímetro, pues a 55 menos 2 centímetros se nos queda en 53, que son estas dos piezas. Luego tenemos 1,3,2, pues porque también hay que descontarle lo que es el grueso este. Si teníamos 1,4,1, pues hay que descontarle un centímetro, pues aquí me he columpiado. Tenía que ser 1,3,1, pues igual. Y 77,9, pues también me he equivocado. Tenía que ser 78. Le he puesto un milímetro a cada lado. Esto lo he transversado. Pero vamos, en definitiva es lo mismo. Y luego lo del asterisco, ya lo he dicho, que es hacerle la viga a esta. Ahora vamos a lo de 19. 19 va a ser 1,90 por 54, o va a ser 1,90 que es la altura a la que vamos a poner el maletero, y 54 porque solamente hay que descontarle un grueso, un grueso, este grueso de aquí, ya que la tabla esta la vamos a meter hasta el final. ¿Para qué vamos a meter hasta el final? Para que no se nos vaya para un lado y para otro. Vamos a aprovechar la trasera para dejar esta tabla fija. ¿2 metros por 55? Pues porque es la medida que tenemos de aquí hasta aquí. Son 2 metros. Era un 85 más 15, pues son 2 metros. 55 porque también es el fondo. Y vamos a hacer la medida total porque queremos que se apoye en las tablas estas que hemos puesto para forrarlo. Y así evitar poner tornillos y cosas raras. Estaréis diciendo que menuda chapa que os estoy metiendo. Pero vamos, esto lo vais a ver mucho mejor ahora cuando nos liemos a montarlo. Vais a ver por qué hemos cogido cada medida y cómo van las tablas sobre otras. Ahora nos ponemos a montarlo y lo vais a ver perfectamente. Como ya hemos tomado todas las medidas del armario, pues ahora ya nos vamos a nuestra tienda de bricolaje y compramos el material necesario. Estos los tableros, estos especificados que nos lo corten a la medida. Y luego también pediremos unas cajoneras, una barra y unos soportes para colgar luego la ropa, la moldura para rematar y un frente que va a ser de dos puertas correderas. En este caso he puesto cristales, pero vamos, la que nosotros queramos. Que deciros que también nos hará falta pues algunas cosillas más como clavos, tornillos, silicona, pero vamos, las cosas se sobreentiende que las tenemos que tener. Y sin más historias nos vamos a salir ya a montar, que es lo más fácil. Aquí tenemos el armario. Este armario pues le voy a quitar esta parte de aquí y se la voy a omitir para que veáis cómo lo ponemos. Y vamos a empezar pues poniendo la trasera. Estas traseras hay que pegarlas a la pared. Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner unos pegotes de silicona o unos hilos de silicona a todas las tablas de 10 que van a ir pegadas a la pared, techo o suelo, silicona o cualquier otro tipo de adhesivo. Y ahora pegaremos la primera tabla a la pared. Seguidamente vamos a poner lo que es la tabla división y luego pondremos también la otra trasera igual pegado todo con silicona o adhesivo que queramos. Aquí vemos que lo hacemos así porque la tabla divisora la vamos a poner entre medias de las dos traseras. Esto nos va a hacer que esta tabla quede bien fija. También comentaros aquí que lo importante es si el armario está descuadrado, esta parte dejarla recta, que lo descuadre siempre queden al lado de la pared, que es donde luego podemos taparlo o si tendríamos que cepillarlo, lo que fuera, al lado de la pared siempre. Ahora pondremos la orejera por la parte interior y después el costado. Luego lo haremos en el otro lado igual. Haremos la columna, también la orejera por la parte interior y nuestro costado. Luego pondremos también la parte de dentro del zócalo y ya pondremos los fondos del suelo, que va a ser lo que nos va a hacer que todo quede bien ajustado y va a impedir que las cosas se nos caigan. Va a quedar la parte del medio, va a quedar bien fija con la parte esta. Vamos a ver ahora desde una vista superior cómo quedan las tablas unas sobre otras. Vemos que el costado central nos queda embutido entre las dos traseras y también queda embutido entre la parte baja del suelo. Lo vemos aquí que la trasera queda sobre el costado y este lateral también queda sobre el costado, por eso si hubiera algún descuadre aquí tenemos un centímetro de margen que lo taparía y pasaría lo mismo en estos otros lados. Se daría una tabla sobre otra que es por lo que tenemos que descontar gruesos siempre y taparían todos los fallos. Ahora ya pondríamos la tabla de división del maletero. Esta la meteríamos dentro y la dejaríamos descansar sobre las tablas que ya tenemos puestas y para que quede todo mejor compactado vamos a actuar de la siguiente forma. Poniendo la división recta bien a escuadra la atornillaremos al maletero. Luego también clavaremos pues lo que es a los fondos. Ponemos unos clavos que estos van a ser muy buenos para evitar que se caigan las tablas para adelante y que quede todo bien compactado. Así nos va a quedar todo hecho un bloque y estos clavos lógicamente ahora no se van a ver cuando pongamos las otras tablas. Ahora la parte alta la vamos a hacer de la misma forma. Vamos a empezar poniendo el techo. El techo a lo mejor ahora pues sería complicado ponerlo porque si tenemos el hueco sería complicado meterlo ahí en diagonal puede que entrara puede que no. A lo mejor lo mejor es ponerlo lo primero antes de todo poner el techo este. Pondríamos aquí unos clavitos para dejarlo descansar y luego retiraríamos los clavos y ahora ya actuaríamos como siempre. Pues pondríamos el techo después pondríamos la trasera que ocurre lo mismo. Esta trasera a lo mejor sería mejor ponerla en dos partes porque al ser tan larga el sentido de la veta iría a lo largo. No iría igual que el resto del mueble. La veta siempre tiene que ir de arriba abajo. Es lo normal. Pues tendríamos que ponerla en dos cachos pero bueno eso ya cuestión del gusto de cada uno. Y seguiríamos como siempre. Una orejera, el costado, nos vamos al otro lado igual, la orejera, la columna y todo igual que antes. También pondríamos aquí la parte de arriba y ya está. Todo como igual que abajo. Como ya está hecho le quito la transparencia al frente y vemos que ya tenemos terminado el grueso del armario. Si acaso fuera necesario existen molduras especiales para tapar las uniones entre las tablas. Pero yo prefiero usar un hilito de silicona del mismo color que la madera que queda mucho más curioso. Ahora ya sería vestirlo interiormente pues a las necesidades de cada uno. Si un consejo que os doy que a mí me gusta por ejemplo es no volverme loco en las baldas. Las baldas no me gusta hacer estantes muy largos porque si aquí tenemos por ejemplo jersey, un jersey doblado, no ocupa mucho. Y al no ocupar mucho pues si ponemos una balda de 60 y el jersey doblado me mide 35 o vamos a tener y 25 centímetros muertos que no vamos a poder meter nada. Otra cosa sería si queremos meter cajas o ya eso depende de cada uno. Por ejemplo aquí podría poner zapatos y aquí jersey. Ya es el gusto de cada uno a vuestra elección. Aunque lo especifique anteriormente os recuerdo ahora el material necesario para lo que nos queda ahora por hacer. Pondremos ahora la cajonera. Esta cajonera hay que tener cuidado porque tenemos aquí un zócalo de 9 centímetros. Las cajoneras tú cuando las encargas pues ya le pides que tenga un zócalo de 9 centímetros. O si no pues la calzarías tú para llevarla a la altura necesaria para evitar que el cajón de abajo al abrirlo pegara en el suelo. Una vez en su sitio pues sacamos los cajones y lo que vamos a hacer es atornillarla al costado para dejarla fija. Ahora pondremos también el otro costado y lo actuaremos de la misma forma. Lo vamos a atornillar al costado de la cajonera. Cuanto más tornillos mejor para que quede bien fijo y también lo atornillaremos a la parte alta de la cajonera. Quedando así todo hecho un bloque. Y poquito tengo que explicar de la otra cajonera. Vamos a hacer exactamente lo mismo. La atornillamos al costado y así la dejaremos fija. ¿Qué comentaros de las baldas? Existe mucho tipo de soportes para poner las baldas. A mí me gustaba usar este otro. Este porque así hacía un hilo de taladros a todo el costado y luego elegía cuál me venía mejor para poner la altura a la balda. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que donde ponen la balda ahí se queda. Ya no la vuelves a variar. Así que casi el más sencillo es este que va más que atornillado con la mano. Pues lo pondríamos a la altura que quisiéramos poner la balda y así luego pondríamos las baldas cada una a la altura que quisiéramos. Tanto a un lado como en el otro. De la misma forma. Ahora que nos queda pues ya solamente poner las barras para colgar luego la ropa. Y con esto quedaría el mueble terminado. Nos queda poner el frente. Que este es otro mundo aparte. Esto hay puertas correderas. Hay puertas abatibles. Hay infinidad de posibilidades para poner el frente. Nosotros en este caso vamos a poner unas puertas correderas y para ello vamos a tener que poner primero pues lo que es una embocadura. Vamos a poner todo alrededor. Lo vamos a forrar en madera. Tanto arriba abajo como los laterales. Y después pondremos lo que es la guía corredera. Estas guías correderas también existen muchos tipos de correderas. La que nos vendan pues es la que ponemos. La ponemos la corredera arriba y abajo. Y luego ya sería poner la moldura. Esta moldura para tapar todo lo que es el costado y los cantos de los tableros. Y a continuación ya sería colgar las puertas. Este tipo de armarios está lleno de detalles. Espero no haberme pasado ninguno. Si se me ha pasado alguno pues podréis preguntarme lo que queráis. Y con esto yo creo que está el vídeo terminado y espero que os sirva de ayuda. Ya sabéis que cualquier duda no dudéis en preguntarla. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!